Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Les voy a mostrar las transacciones que fui a hacer a CVS. Hice dos transacciones. Compré la de los productos Lizol. Estos están a $4 dólares cada uno. Aquí es un total de $16 dólares. Y usé el bogo para Lizol en la compra de este. Las Wipeys se las regalan. Le sale completamente gratis. Y también le puse un cupón de $2 dólares off en la compra de Dove. Hice dinero extra ahí. También compré los chicles Horby. Estos están a $2 por $2 dólares. Y le imprime $1 para atrás. Y esto también le imprime $5 para atrás en la compra de $15. Este estaba a $6.29 en mi tienda. Y en la compra de los Physician Formula, le imprime $7 para atrás. Y también usé un Pili de $3 dólares. También compré la de las resuradoras estas. Estas están a $13 dólares con $29 centavos. Y esta está a $12 dólares con $29 centavos. Están en mi tienda. También compré en esa misma transacción los productos de John Freedom. Estos están a $6 dólares cada uno. Este me gusta mucho. Ok. Y este me gustó bastante también porque tiene el 30% más. Ok. Hay varios botecitos ahí que tienen el 30% más. Y usé un Pili que tenía ahí de $5 dólares off. Y había un Pili de $2 dólares off también. Ahí lo usé. Que me fue genial. No tenía pensado comprar los de John Freedom. Pero como encontré esos Pili, los compré. También compré el Crest. Este está a $2 dólares con $0.99 centavos. Y le imprime $2 dólares para atrás. Usé un cupón manufacturero de $1 dólares por cada uno. Esto le sale completamente gratis. Solo puede agarrar dos por tarjeta. Y estos están en la compra de $25. Le regresan $10 para atrás. Y estos están en la compra de $15. Le regresan $5 para atrás. También compré en esa misma transacción los productos del Dow. Estos están a $4 dólares cada uno. Y estos están a $3 dólares cada uno. Ok. Y en la compra de $15 le regresan $5 para atrás. Para este usé un Pili de $1 dólares por cada uno. Para este usé un cupón de $1 dólares. Ok. Y les voy a mostrar mi recibo. Ahí están todos los que me iban cobrando. Ahí están todos los Dow, los Lissol. Aquí tuve un problema yo. En estos Lissoles de las Wipey. La cajera me cobró 3 botecitos de estos extra. Ok. Eso fue lo que pasó. Me cobró 3 botecitos de estos extra. Y yo no me di cuenta. Me cobró... De los Lissoles de Wipey me cobró 6. 7, perdón. Y de los otros, de los del Sprite me cobró 4. Ok. Aquí está que lo tacharon porque me regresaron mi dinero. Pero voy a seguir. Aquí está todas las CREs. También había comprado los productos All Made. Estos estaban a $6 dólares con $29 centavos. Y el otro salía a mitad de precio. Los tuve que retornar también porque estos no me imprimía el reward para atrás de $4 dólares. Y no me salía esa transacción. Los tuve que regresar. La verdad no lo sé. Pero en mi tienda hay varias cosas del producto All Made. Que compra uno y el otro es a mitad de precio. Y no... Esa transacción no me salió. Aquí están las resurgadoras. Aquí vienen todos mis cupones. Ok. Aquí está. Me salía un total de $20 dólares con $0.25 centavos. Tenía una monicar que tenía $8 dólares con $0.66. Y le di en efectivo, le di $8 dólares. Y de $8 dólares me regresó $0.17 centavos. Que es un total de $7 dólares con $0.83 centavos. Pero como aquí me estaba cobrando... Aquí me cobró... Vamos a ver... Aquí me cobró los otros tres lisoles extra. Me regresaron mi dinero. Me dieron $2.21 en una tarjetita. Y me dieron en efectivo $4 dólares con $0.29 centavos. Que es un total de $6 dólares con $0.49 centavos. Me regresaron. Y esta transacción... Yo pagué de mi bolsa $7.83. Y esta transacción me salió por $1 dólar con $0.34 centavos. Fue lo que debió de haberme salido alrededor de ahí. Pero yo sentía por qué me había salido mucho. Y era realmente porque me cobró tres lisoles más. Ok. Y me dieron 5 por estos. 5 por estos. 10 por estos. 4 por estos. 5 por estos. Y este supuestamente debió de haberme imprimido un dólar. Y tampoco me lo he imprimido. Pero ese lo... El muchacho me lo sacó. Manual. Y por este me regresaron $7. Ok. Era un total de $42 dólares en EasyBee. Fue lo que me regresaron para atrás. $42 dólares en EasyBee. Esta transacción me salió al final con lo que me regresaron. Yo pagué de mi bolsa $7.83. Pero me tuvieron que darme crédito de los 3 lisoles que me habían cobrado. Me salió la transacción por $1.34 centavos. Ok. Y me regresaron $42 dólares en EasyBee. Que aquí tengo los otros. Pero no se los puedo enseñar todos porque el otro los usé. Aquí tengo 5. Aquí tengo 10. Y aquí tengo 4. Y luego hice la de los Pumper. Los Hoogie. Estos están a $9.99. Compré dos paquetitos. Ok. Y este también. Compré este para más grandecito. Yo no tengo bebé. Mi hermana tiene. Por eso los compré. Y estas están a $5.99 centavos. Compré dos. Para esto tenía un cupón de. Un Pili de $1.50 por cada uno. Para esta tenía un cupón que en el periódico de esta semana vino de $1.50 por cada uno. También me compré este. El Fiver. La fibra esta me la compré. Esta vale $9.99. Y este usé un cupón manufacturero que vino en el periódico de esta semana de $2.00 off. Y también la maquinita roja me dio un cupón de $2.00 off para los productos de fibra y cosas así para el estómago. Ok. Y les voy a mostrar mi recibo. Vamos a ver. Ya lo perdí creo. Aquí está. Aquí está todo lo que me iban cobrando. Ahí está, miren. Le di dos ECBs de $5.00, uno de $7.00, uno de $1.00 y el de $5.00. Estos son los ECBs que le tuve que cortarle la primera transacción. Ahí yo pagué un total de $7.00 con $0.38. Le di $10.00 y pagué de mi bolsa $7.00 con $0.38. Le di $10.00 y ella me regresó a $2.00 con $61.00 y me dio los $10.00 para atrás. Por todo lo que ustedes ven aquí, yo pagué de mi bolsa $8.00 con $72.00 fue lo que yo salió de mi dinero. $8.00 con $72.00. Esa fue la transacción de ahora. Bueno, eso es todo lo de esta semana que compré en CVS. Espero que les haya gustado mi video. Si les gusta mi video, denle un dedito. Gracias, yo soy Adela de cupones para comida. Hasta luego.